Hay varias cosas que marcaron nuestra infancia con bastante fuerza, las series animadas que pasaban en nuestro canal favorito, las tareas de nuestra escuela, la violencia familiar que percibíamos en nuestros hogares, pero algo que muchos de nosotros recordamos con gran cariño son los juegos que instalábamos en nuestra tablet, aquellos títulos que alegraban nuestras tardes después de la escuela o en las reuniones familiares cuando ya todos los adultos estaban pasados de copas, actualmente se ha perdido esa necesidad de tener una tablet para que los niños jueguen, pues los teléfonos celulares son mucho más accesibles y portátiles, por aquellos recuerdos y aplicaciones que nos acompañaron por varios años es que hoy te venimos a presentar algunos juegos que todos tuvimos en nuestra tablet. Fruta Ninja Este juego fue el pionero en la elaboración de juegos móviles, debido a la gran fama que empezaban a tener los teléfonos celulares con la salida del iPhone, la pantalla táctil era la novedad y las aplicaciones para estos dispositivos aún no tenían muy en claro cómo innovarían su navegación en dichas pantallas, esto hasta que llegó Fruta Ninja para solucionar el problema, con una jugabilidad demasiado sencilla y entretenida, logró posicionarse por un tiempo como uno de los juegos más descargados para celulares, gracias a esto era casi imposible no conocer a alguien que lo tuviera instalado en su dispositivo móvil o tablet. Hacemos mayor énfasis en este último aparato, ya que debido a que la pantalla era de un tamaño mucho mayor, se volvía más cómodo el poder jugarlo de esa manera, cortar la fruta y evitar las bombas se volvía un tema mucho más fácil a la hora de probar el título en este dispositivo, posiblemente hasta el día de hoy se llegue a ver este título instalado en los celulares, obviamente con menos frecuencia ya que este fue uno de esos juegos, los cuales fueron arruinados con sus anuncios y microtransacciones. Zombie Tsunami Zombie Tsunami o como lo conocen en otras partes del mundo, Zombie Carnaval, es un juego del estilo runner infinito donde nuestro objetivo principal será crear una legión de zombies, esto al paso de nuestra horda. En sí debemos evadir obstáculos como autos o acantilados para evitar perder zombies, el mismo fue desarrollado por la empresa francesa Moby Game y lanzado para Android y iOS en mayo de 2012, el mismo tuvo un pico de popularidad bastante grande en un periodo de 3 años, pues en este fue la época de los runners de la Play Store y todas las aplicaciones que harían parecerse a Subway Surfer o Templar Run, ahí veías a muchos niños jugando el título donde sea y es que parecía una verdadera infección de zombie, pues prácticamente todo lo tenían descargado en sus teléfonos o en sus tablets, aunque debemos darle crédito ya que supo cómo transformar la fórmula que todos conocíamos y darle su propio toque característico al depender de una cantidad de zombies para no perder la partida, con esto dicho es sorprendente ver cómo hoy en día ya casi nadie recuerda esta joya de los primeros pasos de Android en el gaming, aunque debemos de admitir que su apartado gráfico no envejeció tan bien como otros juegos, de igual forma un título tan simple no tenía cabida a más cambios en su actualizaciones, pero siempre será recordado por ser la clásica lista de juegos que todos teníamos en nuestra tableta. Saga Angry Birds Para nadie sorpresa que un juego como Angry Birds estaría en la lista, un juego con personajes tan caricaturescos y mecánicas tan simples, cautivó a todo el público y a la prensa especializada por su encanto. Su primera encarnación llegó en 2009 de la mano de Robbio, en un principio fue lanzado para sistemas operativos iOS, Android, Symbian y Java, una auténtica joya que vio nacer y morir a varios sistemas. Si estás en este video posiblemente lo hayas probado alguna vez, si es que en el periodo de 2009 al 2012 su primera entrega fue demasiado popular, que la podías ver en cualquier sitio, desde crossovers, mercancía como dulces, libretas, perfumes o calzones y promociones en comida, esto generaba un ciclo de retroalimentación donde más gente conocía el juego por la mercancía y posteriormente descargaría la aplicación. Para inicios de 2013 el juego estaba instalado en más de 200 millones de dispositivos, si bien una gran parte de estos eran usuarios de celular, no podemos ignorar a aquellos que lo tenían en sus tabletas, ahí veías a muchos chicos y grandes intentando derribar las torres de cerdos en esas grandes pantallas táctiles, pero claro todo lo que sube tiene que bajar y a partir de mediados de 2014 el juego se vio superado por otros títulos, pero todos conocemos lo que pasó después del boom inicial de la franquicia, así que vamos a listar a otros juegos. Angry Birds Space. Desde 2009 hasta 2012 hubo un total de 14 juegos de la franquicia, así es 14 juegos lanzados en un periodo de tiempo muy reducido. Al último la empresa Robio vio este modelo insostenible así que decidió crear Angry Birds Season, un recopilatorio de todos estos juegos con temáticas de temporada. Hasta en un punto no hubo un juego que no lograse destacar o que fuese medianamente impactante como el original. Esto hasta que llegó Angry Birds Space, un título que llegó con la sangre fresca ya que no solo cambia la estética de los niveles como en los casos anteriores, sino que también incorporaba mecánicas nunca antes vistas. En este caso los personajes se transportaban al espacio donde leyes como la gravedad o los ángulos de trayectoria eran vitales para dominar el juego. Si nos ponemos bastante críticos veremos que en sí no hubo un cambio tan significativo como para que todos se hayan emocionado con este juego. Cambio de escenario, de skins y algunas mecánicas nuevas. Pero al no haber sufrido ninguna modificación desde su salida, este título se recibió con los brazos abiertos. Este juego representó otro acierto por parte de la compañía que solo pudo ser superado por una colaboración, Angry Birds Star Wars. Cuando hablamos de juegos más descargados en tablets y otros dispositivos móviles de la época, sin duda uno de los grandes referentes tiene que ser la alianza de Robbio con Lucasfilms. Y es que este título pudo atraer una cantidad similar a la primera encarnación, con 100 millones de usuarios y una campaña de marketing que se alimentaba de la nostalgia de las películas y del estilo tan característico de los Angry Birds. Y ni hablar de las mecánicas y la ambientación, los programadores y el equipo creativo supo cómo adaptar todo lo visto a las películas a este medio. Una idea tan ridícula como esta terminó en uno de los mayores éxitos de ambas empresas. Tanto así que tiempo de espera repetirían la misma fórmula, pero con resultados menos favorables. Survival Craft Un juego que siempre estuvo a la sombra de su hermano mayor Minecraft. Survival Craft fue la alternativa para todos nosotros que no teníamos en nuestra disposición una computadora para probar la experiencia Java o dinero para comprar la licencia original de la Play Store. El título se publicitaba fuertemente dentro de la misma tienda de aplicaciones, no porque se pagaran para estar en los primeros puestos recomendados, sino que por sus excelentes reseñas. Podías ver cómo a todo el mundo le parecía una versión muchísimo más superior que la edición Pocket Edition de aquel lejano año 2011. Creado por la desarrolladora Candy Rufus Games, una empresa de un solo hombre, el título nos ofrecía todo lo que Minecraft P podía darnos y más. El juego contaba con un sistema más complejo de crafteo, un sistema de fauna silvestre más inmersivo gracias a su inteligencia artificial. Una generación de mundo muchísimo superior a la de su contraparte, siendo mundos infinitos con varios biomas y climas, pero sobre todo un gran énfasis en la supervivencia. Todo esto hacía de Survival Craft el sandbox de supervivencia por excelencia de la Play Store. Pero no nos hagamos, todo el mundo sabe que el título tuvo un gran pico de popularidad debido a que era gratuito y las cosas gratis tienen mejor distribución. Ahí veías a los más pequeños pidiéndoles a sus papás que les compraran Minecraft, y estos al no querer gastar en juegos, preferían bajarse una versión gratuita que fuese lo suficientemente parecida. En sí, el juego cumplía con su cometido pues emulaba muy bien el ambiente de Minecraft. Eso sí, una vez que la edición de bolsillo de Moyan fue actualizada y mejorada con aspectos de la edición de Java, Survival Craft fue relegado, pero nunca se olvidará su aporte hasta la popularización del género. Subway Surfers La fama que abarcó este juego desde sus inicios fue tanta que incluso es como un toparse con máquinas arcade en centros recreativos con este juego. Sí, lo escuchaste bien, existen máquinas con un juego móvil con una jugabilidad tan compleja para este nicho, pero eso es un tema aparte que se tocará posiblemente en otra ocasión. Volviendo a la principal, era común toparte con este juego hasta en el celular de tu mamá. Ya que no creemos que ella sea en la tierra, amante de los videojuegos, que no haya probado este juego. La mejor alternativa para disfrutar de la jugabilidad de Subway Surfers era una tablet, y si era de esos que tenían una, se te era más fácil jugarlo cuando querías. Sin duda un clásico de los juegos móviles. Geometry Dash El caso Geometry Dash es algo realmente curioso, debido a que su versión gratuita fue mucho más descargada a Geometry Dash Lite. Su popularidad supera en gran cantidad a la versión completa por ser gratis. Dado que es una aplicación separada de Geometry Dash, en la actualidad incluye 13 niveles de la versión completa. Esta no posee editor de niveles. La mayoría de logros y los vehículos no personalizables son el UFO, el Wave, el Robot y la Araña. Tampoco se puede tener nombre, ya que al no haber editor no se pueden publicar niveles, lo cual sería totalmente inútil. Pero aún con esto, era mucho más común ver la versión completa pirateada en los dispositivos móviles de la mayoría de las personas que lo jugaban. ¿Por qué a quién no le presionaba la pantalla mientras jugaban este juego haciéndolo perder? ¿O todos tuvimos ese amigo que le hablábamos para que nos pasara los niveles más difíciles del juego? Tanta fue su popularidad, que un año después del 22 de diciembre del 2014, salió una versión para Steam, dando paso así a uno de los juegos más jugados en estos años, tanto para dispositivos móviles como para computadoras. Taco Master ¿Qué podemos decir de esta joya mexicana que se coló entre los más jugados del 2011 al 2012? El título nos presentaba un juego de cocina clásico, donde el preparar órdenes de manera correcta y eficiente era primordial para no perder y mantener contento a los clientes. Una experiencia no muy lejana a los juegos flash de este género, pero que le daba un aire fresco debido a su temática. El mismo fue desarrollado por la empresa Caxan Games y fue lanzado para iOS, Android y Symbian. Durante un periodo de 8 meses, el juego tuvo cerca de 80.000 descargas, siendo de los más populares en los países latinos y no hay excusas para negar su fama. Pues todo desde su entretenida banda sonora, su arte conceptual, su historia que no era intrusiva a la hora de jugar y su alta dificultad cuando ya comenzabas a dominar su mecánica, era lo que le daba ese toque especial. Un juego hecho a la mexicana y que demostraba que nuestra industria también tenía con queso para las quesadillas. Templer Run El extraño caso de la fama de los runners se veía altamente influenciado en los años donde estos dispositivos eran muy demandados, por eso se veía con mucha más frecuencia estos juegos en los dispositivos móviles. Y Templer Run fue uno de esos pioneros junto con Subway Surfers y Zombie Tsunami en el género. En este, su jugabilidad era un poco diferente a los demás, debido a que ahora tu personaje se movía junto con el movimiento de nuestro dispositivo, y debido a esto el juego contó con más fama en las tablets, ya que su sensibilidad al movimiento era mucho mejor, y comparada a la de un celular quedaba como lo mejor del mercado. Básicamente Templer Run y las tablets son ese algo que están creados el uno para el otro de forma indirecta, algo así como Faitelson y el puño de Gautamuk blanco, pero que sirve de manera especialmente buena. A pesar de ser un juego sin trama y que solo estuvo pensado para el entretenimiento momentáneo, logró que parar una gran fama, posicionándolo como uno de los mejores en las listas de juegos para celular. Poe Con la gran fama que gozaron los Tamagotchi en su época, no era raro que con las nuevas modas cibernéticas, alguno de estos seres fuera recreado, y pues aquella aplicación que llegó a reemplazar a los anticuados Tamagotchi fue Poe, una mascota alienígena que la mayoría de nosotros pensamos que era un pedazo de caca café, y que todos intentamos asesinar en su tiempo. Era común toparnos con este juego los celulares de los niños privilegiados con dinero. Todos en su época quisieron tener esta mascota virtual y poder jugar con ella, ya que los minijuegos que esta contenía eran demasiado atrapantes y entretenidos. La vida y fama de Poe es algo que cualquier juego móvil quisiera o quiere gozar. Pocos ha logrado equipararse a su fama de manera realmente buena, y otros muchos quedaron en la ruina al querer equipararse a su fama. Por esto, pocas cosas más, es que Poe fue uno de esos juegos que sí o sí estuvo en nuestra tablet. Candy Crush El caso Candy Crush es bastante peculiar, ya que muchos recordamos haber tenido este juego en nuestra tablet, pero no todos recuerdan haberla descargado. Y es que este título tiene la fama de que su base de jugadores está conformada mayormente por mamás. Hay algo que con la genética de Candy Crush que es atractivo para nuestras madres. Lanzado originalmente en 2012 como un juego de Facebook, tuvo su adaptación para celulares Android, iOS y Windows Phone unos meses después. En general, su jugabilidad se basa en rompecabezas formados aleatoriamente por los dulces que van cayendo. Una mecánica muy simple, lo suficientemente desafiante para no ser aburrido, pero no tanto para ser frustrante y sobre todo que es altamente adictivo. No por nada, tiene más de 2.73 billones de usuarios. Pero lo que nos compete aquí es que muchos de nosotros recordamos que esta aplicación estaba entre nuestros juegos favoritos. Y es que nuestras madres aprovechaban para descargar el juego en cualquier sitio para no quedarle mal a su vicio. Y ahí la veías jugando con nuestra tablet cuando la dejábamos para ir a jugar con los amigos de la cuadra. Por esta razón es que todos lo recordamos. Minecraft P Todos aquellos que pudimos disfrutar de Minecraft desde una computadora, pudimos notar que la adaptación de este título, pensando especialmente para computadoras, no fue del todo buena. Debido a sus controles tan completos y las mecánicas tan distintas del juego, no podían quedar de manera perfecta en un dispositivo móvil. Esto se debe al tamaño tan reducido que las pantallas de los celulares tienen. Por eso era mucho más factible el hecho de jugarlo en una tablet. Y vaya que esto funcionó de la mejor manera, ya que era motivo de relacionar una tablet y Minecraft P, esto debido a que la comodidad de jugarlo en una pantalla más grande era demasiado notoria. Y algunas tablets, al ser un poco más potentes que los celulares del momento, el juego podía ir con mucha más fluidez a la hora de pasar varias horas jugándolo. Pues era muy común tener con tus amigos un mundo donde todos jugaban por igual. Esto hasta que alguien se peleaba por no querer compartir los recursos que se conseguían. Dead Trigger Dead Trigger es uno de los reyes indiscutibles de la Play Store. Por lo menos si hablamos de juegos de zombies, una premisa simple, somos unos sobrevivientes de un apocalipsis zombie y debemos de ejecutar varias tareas adentro de nuestra ciudad. Esto con el fin de sobrevivir. Desde recoger paquetes de recursos, limpiar zonas infectadas o rescatar sobrevivientes. Fue uno de los primeros juegos en primera persona para Android. Y también fue uno de los más innovadores, ya que para la época no había muchos juegos de este estilo que aprovechasen de forma correcta los limitados recursos de un dispositivo móvil. Era bastante divertido perderse horas sin completar las diversas tareas y misiones diarias para recibir una recompensa. Uno de los mayores atractivos era que si bien el juego siempre era lo mismo, el grado de dificultad era lo que te mantenía enganchado. Al ver cada arma nueva que se iba desbloqueando y el generar suficiente dinero para invertirlo en alguna habilidad o equipo, era algo genuinamente adictivo. De esos pocos juegos que se podía disfrutar con tus primos o hermanos mayores, ya que representaba un reto hasta para los más grandes. Y el tenerlo en una pantalla más grande como la de una tablet mejoraba significativamente la experiencia. Vector A pesar de ser un videojuego especialmente lanzado para el Windows y dispositivos móviles en el año 2012, gozó de una gran fama mayormente en estos aparatos debido a su jugabilidad arcade tan atrapante y llamativa entre todos los juegos que se nos tenía acostumbrados. La jugabilidad de este era un tanto rara debido a que éramos la silueta de una persona corriendo y haciendo parkour entre edificios, para así lograr escapar de otra silueta que tenía el aspecto más de un guardia. Como mencionamos, este juego gozó de una gran fama en distintas plataformas, desde Steam hasta pasar por Facebook y lograr tener su gran boom en los dispositivos móviles. El juego no contiene trama como tal, obviando solo el video de introducción el cual nos pone en contexto del por qué el personaje principal huye, ya que este se encuentra en un mundo donde una sociedad orwelliana, donde el esclavismo laboral es la prioridad ante todo. Esto provoca que uno de esos esclavos entre comillas con dotes de parkour escape, y los guardias de esto se dispongan a perseguirlo por todo su viaje. Dragon City Con la gran fama que tuvo este juego en el año 2012 en la plataforma de Facebook y la olea tan fuerte que se venía por los juegos móviles, Social Point no quiso dejar de lado una gran oportunidad que sería el hecho de juntar su juego más famoso del momento en una versión para celulares, ya que debido a la inconmensurable fama que este juego tuvo en la red social, era suficiente para llamar la atención de aquellos que no tenían un Facebook creado, pero sin un dispositivo donde se podría jugar con mayor frecuencia. Es así que solo un año después de su salida oficial se lanzaría una versión para los dispositivos de bolsillo. Ahora tenías la posibilidad de hacer peleas y cruzar dragones para tener más, esto desde cualquier lugar en que te encuentres. El hecho de que te saliera el dragón petróleo mientras estabas en el baño no era mucha casualidad, sin mencionar que la jugabilidad de este título siempre fue algo atrapante y que muchos otros intentaron copiar la fórmula, pero que no a todos les logró funcionar de manera adecuada. Como mención extra, acabo de decir que en el juego de Facebook si tenías tu cuenta y la logueabas con la versión para celulares, recibías recompensas dentro del juego. Esto impulsaba mucho más a los jugadores para jugar ambas versiones y tener recompensas, un sistema en donde ambos salían beneficiados, tanto la desarrolladora como los jugadores. ¿Dónde está mi agua? Y no, no nos estamos refiriendo a la gente de Monterrey, este tiene que ser uno de los casos más curiosos dentro de la industria del gaming móvil. Aún no terminamos de asimilar como un juego tan masivamente popular que incluso tuvo el respaldo de grandes compañías como Disney, terminó en una situación tan precaria como para que al día de hoy ya nadie lo recuerde. Es un título de rompecabezas desarrollado por Kratur Feeb y publicado por la casa del ratón Miguel. En este encarnamos a un cocodrilo de las alcantarillas de Nueva York, el cual a diferencia del resto de sus compañeros no le gusta estar sumergido en las aguas negras. En cambio, prefiere bañarse y para eso nosotros como jugadores debemos de guiar el agua del deficiente circuito de drenaje hasta su regadera. Uno de los factores para su éxito fue que en Disney Channel y en Azteca 7 nos bombardeaban cada 15 minutos con alguna publicidad del título, y como al último te quedabas con la idea del juego, terminabas por descargarlo. Era muy usual que todos los niños o la tableta familiar tuvieran este juego, era simplemente entretenido y bastante inofensivo a comparación de otros juegos de la lista. En su momento, Disney llegó a declarar ingresos de más de un billón de dólares gracias a los anuncios de la aplicación. A pesar de ser de los juegos más descargados y jugados hasta 2016, hoy en día ya no queda rastro de aquel gigante que logró conquistar el sector móvil. Cotton Rub Cotton Rub es una serie de videojuegos de puzles basados en la física, desarrollados por la empresa de entretenimiento ZeptoLab, para varias plataformas y dispositivos móviles. Está compuesta por el juego original del mismo nombre lanzado en el año 2010. El objeto de los juegos de este marciano es alimentar con caramelos a una pequeña criatura verde llamada Omnome, esto mientras se recogen estrellas. En mayo de 2015, los juegos de esta saga con nombre difícil se habían descargado más de 600 millones de veces. El primer juego de la serie fue lanzado inicialmente el 28 de febrero de 2010. El 6 de octubre de 2010 se lanzó una versión activa HD para el iPad. A esta le siguió el lanzamiento de una versión gratuita con menos niveles para cada dispositivo, llamado Cotton Rub Free y Cotton Rub HD Free. Cotton Rub Experiment salió a la venta el 4 de agosto de 2011 como secuela del juego original. Aunque su jugabilidad y presentación son muy parecidas a las de Cotton Rub, la secuela introduce nuevos elementos de juego, así como un nuevo argumento y personajes. El profesor por ejemplo hace comentarios a lo largo del juego mientras los jugadores desbloquean los nuevos niveles y recogen fotos ocultas que revelan más información sobre el personaje de Omnome. Saga My Talking Tom My Talking Tom fue un juego muy famoso entre los niños desde su estreno en 2013. Consistía que uno estaba a cargo de un gato animado con el que podemos interactuar ya sea acariciándolo, dándolo de comer, jugar minijuegos que en su mayoría estaban basados en algunos clásicos. Gracias al éxito que tuvo My Talking Tom, los desarrolladores decidieron sacar dos tipos de versiones en las que estaba una versión más femenina que se llamaba My Talking Angela, que como se esperó tuvo un éxito en el promedio debido a que lo tomaban como una copia barata de My Talking Tom. La otra versión era una más infantil de My Talking Tom junto con algunas mejoras en las que logró tener éxito casi igual al de My Talking Tom, y en la actualidad aún hay muchas personas que lo siguen jugando. My Talking Tom fue uno de los pocos juegos infantiles con mayor descarga en el mundo, por lo cual ocasionó muchas críticas positivas ya sea por la originalidad, temáticas y la accesibilidad. Muchos padres vieron en general lo bueno que era My Talking Tom ya que era aceptable para los niños y entretenido. Muchas personas les gustaba lo realista que era el juego en algunas partes, ya que hasta cierto nivel tu personaje cumplía años dando obsequios que te ayudasen a lo largo del juego ya sea para comprar comida o ropa, haciendo que la gente siga jugando más el juego con nuevas metas en mente. Y así es como llegamos al final de este extenso listado por algunos juegos que todos tuvimos en nuestra tablet. Cuéntanos, ¿Llegaste a ser de los que tuvieron una tablet? ¿O crees que nos faltó algún juego de la lista? Esperamos tu aporte a la caja de comentarios. Ya sin nada más que decir, el equipo de Country X se despide y esperamos verte de vuelta en un próximo video. ¡Gracias!